Un saludo tengan todos los amantes del boxeo, les doy la bienvenida a un nuevo vídeo en su canal Money Boxing Channel. Señores y aún se sienten las ráfagas de lo que pasó el sábado en California en la pelea entre Rigondeao y Casimero. Quiero decir los ecos, pero en unos días eso podría quedar atrás porque el próximo sábado otro cubano, Jordani Sugaz, tendrá la importante misión de enfrentar a uno de los mejores púgiles de todos los tiempos, el legendario Money Pateao. El porqué de esta pelea ya se conoce, por lo que hoy no me voy a dedicar a comentar sobre el porqué, ni siquiera sobre el pronóstico. Ese lo voy a hacer próximamente. Hoy voy a comentar sobre la influencia que podría tener el resultado de esta pelea en el boxeo profesional cubano. Del modo en que se desenvuelva Jordani Sugaz en esa gran pelea, dependerá la supervivencia, al menos en la mente del fanático. De una generación de boxeadores cubanos ya veteranos, pero que en su momento arribaron a este mundo profesional en busca de nuevos horizontes y en busca de logros en su deporte. Es una generación que arribó aquí con enormes expectativas para los promotores debido a los avales que traían. Debido a esos méritos en el boxeo Mateo, una generación que llegó con esa buena fama y que impulsó a algunos promotores, sin pensarlo mucho, a vincularse a estos boxeadores, algunos de los cuales le ha ido bien a otros regular y a otros no también. Pero a qué me refiero con esto y qué tiene que ver esto con la pelea de Ugas el próximo sábado? Pues que su actuación podría cambiar un concepto, podría cambiar una opinión. Ugas podría ser el representante de una última esperanza para que aún mucha gente diga aún al boxeo cubano hay que respetarlo. Y eso dependerá de él. Ugas carga en sus espaldas esta responsabilidad porque el público, como siempre he dicho, habla por los resultados y en dependencia del mismo, porque el resultado es el que genera las reacciones, así como los nuevos conceptos. Ugas viene siendo como ese último moicano que tratará de sacar la cara por una generación, por una generación que vio declinar una de sus últimas esperanzas el pasado sábado con la poco ambiciosa actuación de Guillermo Rigondeado. Ugas será el encargado de demostrar si el boxeo cubano es de respetar aún y no porque lo esté diciendo yo, sino que por experiencia. Yo sé que así es como va a reaccionar el público. Más que tratar de ganar la buena, como yo digo, Ugas deberá tratar de hacer mantener ese aún viejo concepto del buen boxeo cubano y todo dependerá de ese resultado porque él será como el último de aquella generación, independientemente de que aún no es tan veterano. Pero lo incluyo en el grupo. Esa generación que generó tantas esperanzas en el público ya se va, se ha ido prácticamente y lo que le resta son algunos remanentes e independientemente de que algunos sigan peleando. No podemos negar que los retiros inevitables están a la vuelta de la esquina. Los Gamboa, los Lara, los Ortiz, los Dorticos, los Rigondeado, esos grandes exponentes del boxeo cubano que iniciaron una era en el profesionalismo tras varios años de ausencia en el mismo ya se van, señores. Y lo que va quedando es cifrar nuevas esperanzas en otras generaciones más jóvenes, algunos de ellos también con avales importantes, digamos los Robéis y Ramírez, los Morrell, pero que aún están algo lejos de la posible consagración. A ellos unamos otros que son realmente una incógnita y con ellos siendo honestos no hay nada seguro, señores, precisamente por los precedentes dejados por esa vieja generación que ya va diciendo adiós una generación que de un modo general ha tenido demostraciones bastante discretas y de las cuales se había esperado mucho más. Es la realidad, pero repito, fue la generación que inició este camino mucho más difícil del boxeo profesional, muy diferente al otro boxeo, pero aún hay un gran representante y ese es Jordan y su gas, quien podría con una actuación decorosa hablar por todos los que repito ya se van y hablar para los que comienzan y le siguen los pasos. Hubo una oportunidad el pasado sábado desaprovechada por Guillermo Rigondeado. El concepto del boxeo profesional cubano bajó ese día por esa derrota, porque es así la gente habla por un resultado. La derrota de Rigondeado fue un mal mensaje de un representante de aquella generación, pero aún falta Jordan y su gas en la mayor prueba de toda su carrera y de él dependerá, repito, la posición en que el público ubique al boxeo cubano. Y a esas generaciones de boxeadores cubanos. Si se repite la historia del sábado, el boxeo profesional cubano caerá lamentablemente en un letargo que podría parecer interminable, pero si ocurre algo grande y no me refiero aquí a victoria específicamente, porque una derrota también puede ser algo grande, depende de cómo se pierda. Ugas el próximo sábado no solo irá a la batalla más grande de su carrera, sino que será el misionero de aquella generación y de esta también. Él será quien se encargue de engrandecer ese concepto o no y podrá llegar a ser el ejemplo para esos que aún buscan una inspiración. Todo depende de su actuación, porque de la misma dependerá la opinión generada del público sobre los boxeadores cubanos. En otras palabras, si Jordan y su gas asumen heroicamente su papel gane o pierda, el mundo del boxeo continuará hablando no solo de dicha actuación, sino que respetará aún al boxeo cubano. De lo contrario, todo se irá al suelo y repito, el boxeo profesional cubano tendría que pasar por ese gran letargo, porque habría entonces que esperar varios años para que el concepto se fortalezca de nuevo. Muchas gracias. Muy buenas noches, queridos amigos.